menos para andar en la calle a esta hora de la mañana, pero bueno, tengo entendido que ayer hizo un poquito menos a comparación de hoy. Lo cierto es que está haciendo muchísimo frío, muchísimo frío. Eso sentí más ayer, te digo. Yo también, ayer fue el día en que desde la paseo... Me pareció que era más frío. Pero bueno, son percepciones creo que no sé de qué dependen de cada uno. Yo ayer tuve frío a lo largo de toda la jornada y hubo sol, ahora todavía no tenemos sol, pero las temperaturas siguen siendo muy bajas en estos días y te digo algo que no es muy lindo, Mauro, a nosotros que no nos gusta mucho el frío, que van a seguir descendiendo todavía un poco las temperaturas. Esta mañana vamos a estar atentos en la próxima hora de lo que nos diga Luis Dopaso, pero tenemos otra mañana muy, muy fría en toda la región, con heladas que no se daban desde hace tiempo y afectación no solo al sur de la provincia, sino también al norte de nuestro territorio provincial. Bueno, los autos que me ha tocado ver en mi barrio están con hielo directamente arriba en los techos. Hielo directamente tienen. Me sorprendió muchísimo cómo están formadas las capas de hielo formado por el propio Rocío, que ha caído durante la noche, que se ha congelado en cada uno de los vehículos. Eso me ha sorprendido muchísimo de cómo se ha dado esta jornada. Particularmente el fin de semana me pasó. Fui a Buenos Aires y me pasó eso también, con temperaturas muy bajas, con el auto que tenía el vidrio totalmente tapado por hielo, con escarcha. La verdad que me sorprendió muchísimo y también me sorprendió lo que tiene que ver con las temperaturas y cómo estaban los campos. Particularmente el sábado decían que era el día más frío. Les cuento una anécdota. Las estaciones de servicio vieron que frecuente en un viaje ir a buscar, a cargar agua para el termo, agua caliente. Bueno, no estaba habilitado la máquina porque estaba congelada. La máquina de agua que expende agua para los termos. Estaba congelada. Y me decían, en San Nicolás fue esto, me decían, el termómetro aquí afuera nos marca 15 grados bajo cero. Qué locura. Sí, mucho frío. Mauro, no te lo quería decir, pero te lo voy a decir igual. El Servicio Meteorológico Nacional en Sao Ceviejo está indicando a esta hora 4 grados bajo cero con una térmica un poco menor, mucho, mucho menor. Bueno, un saludo para la gente de Sao Ceviejo. Pero no los voy a ir a visitar por ahora. No hay móvil a Sao Ceviejo esta mañana, Mauro, así que... Claro, por ahora hasta famo. Pero bueno, la verdad que sí, se está sintiendo el frío y mucho. Y bueno, lamentablemente aquí un comercio, ustedes van a tener imágenes ahora que estamos mostrando, les contamos a la audiencia, pueden ingresar a la aplicación o también a la página web de Radio M. Esto que voy a comentar, el tamaño de una persona puede ingresar tranquilamente sobre un local comercial que está ubicado en la esquina de Cándido Pujato y Avenida López y Planes. Aquí hay un local comercial que se dedica a venta de materiales de la construcción. Y bueno, es impresionante los dos adoquines, por así decirlo, hay piedras contundentes, muy grandes, que quizás puedan ser propios del asfalto, de lo que son los cordones, porque estamos hablando que es muy grande y también pesado, que han sido utilizados para romper el vidrio. En un par de ocasiones se puede ver cómo han sido dos intentos, dos tiros que efectuaron, lanzamientos que efectuaron con estas piedras que terminaron llevando a que quede totalmente roto. Todavía no se ha podido confirmar si aquí en este local se ha efectuado el robo, si notamos algún que otro movimiento de una infantería que está vacía, y bueno, aquí habría bolsas de cemento que están ubicadas sobre la vidriera, que son de exhibición. Pero reitero, no es la primera vez que sucede, derecho a estas características, en este local comercial que está ubicado, en frente al Club Atlético Unión, ya había pasado en su momento cuando estaba cortada, cuando estaban en obras, bueno, ahora se ha realizado otra vez un hecho de estas características. Bueno, vandalismo, además de delito. Muchísimas gracias Mauro, gracias. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Mauro González, recorriendo las calles tempranito, cuando los relojes no marcan las 7, 2 minutos, es hora de noticias. Ponemos al día toda la información con María Silvia Cabrera, después avanzamos, segunda hora de estilo M. La radio que ves, y escuchás. Estilo M, lo que tenés que saber. Radio M, la radio más grande de la provincia. La que más conecta. MNoticias, boletín informativo. Lo que tenés que saber. Condiciones meteorológicas estables, tiempo bueno con cielo despejado. Santa Fe sigue reclamando federalismo. Así lo expresó ayer el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, al encabezar el acto por el Día de la Independencia en la ciudad de Rafaela. El mandatario estuvo acompañado por el obispo Pedro Javier Torres, la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, y el intendente local, Leonardo Biotti. En su discurso, Puyaro llamó a sostener los reclamos que desde el interior del país se le hacen al gobierno nacional para que se haga efectiva una justa distribución de recursos que las provincias le entregan a la administración central. Y lo que pedía en ese momento es lo mismo que más de 200 años después seguimos reclamando, que es que puedan volver los recursos que desde el interior productivo permanentemente le enviamos al gobierno central. En la ciudad de Tucumán, con muchos gobernadores y con el presidente de la república, firmábamos el pacto de mayo, que son principios a los cuales estamos adhiriendo y creo que toda la república argentina adhiere a ese tratado que para sacar a Argentina adelante necesitamos todos trabajar juntos para que este objetivo se pueda cumplir. Discutir una Argentina federal significa discutir nuestros valores y nuestros principios.